RTV Noticias Señoras y señores, buen día para todos. Esta es RTV Noticias en la mañana de este lunes, hoy es lunes 9 del mes de marzo del año 2015. Venimos de un fin de semana donde las mujeres marcaron la pauta, fueron homenajeadas, pero muchas de ellas han concluido que no había mucho para celebrar porque los datos estadísticos hablan de demasiada violencia en contra de las mujeres en nuestro país, maltrato, violaciones, hechos que de alguna manera empañaron la celebración del día de ayer. Ayer también en el país y en esta capital hubo marcha por la vida en Bogotá y en las ciudades grandes, concurrencia bastante importante, no tanto al parecer en la ciudad de Quibdó, pero les tendremos detalles de lo que pasó aquí con esa convocatoria a marchar. Hechos de última hora en el departamento del Chocó sobre las 11 de la mañana. En esta capital se presentó un incendio en el sector de las Américas con la destrucción de una casa. Y hace pocos minutos fue apagado un incendio en el municipio de Acandique, destruyó una edificación de tres pisos que tenía en su primer piso una bodega de alimentos. Se consumió totalmente esa edificación, una cadena humana, evitó que la situación pudiera extenderse hacia otros lugares. Noticias de actualidad. En las próximas horas es esperada en esta ciudad, la señora ministra de Educación Gina Parodi piensa ir hasta la zona del San Juan, la responsable de la educación en nuestro departamento. William Klinger Braham tiene cuatro años más como director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Defensoría del Pueblo ha iniciado su programa La Defensoría en el Barrio, en la ciudad de Izmina. Don Izafé, Córdoba Castiglón, buen día. Aero, buenos días para usted, hombre. A don Pedro Valdés, lo mismo que a los compañeros nuestros aquí en los estudios de RTV Televisión. Y saludamos también a quienes nos ven a través de TV en San Juan, en toda esta región. Aero, viene la ministra acompañada de 15 rectores de colegios privados, ¿oyó? 15 rectores de otras partes del país. De rectores de colegios privados, sí. ¿Y qué viene a hacer con eso? Vienen, según hemos conocido, van a hacer un acampañamiento en el tema de calidad educativa a los colegios de aquí del departamento del Chocopo. Ah, la idea que tenían es un poquito parecida a la de los padres, a través de que iban a inventarse acá de rotar a los rectores. Exactamente, sí, señor. Ah, qué bueno, qué bueno. Va a estar llegando sobre las dos de la tarde, va a estar llegando aquí. Parece que se queda duerme por acá, ¿no? Sí, se queda. Va a estar en Izmina, como usted lo ha dicho, va a estar también en la Unión Panamericana y, por supuesto, aquí en Quibdó. 7, 7 en la mañana. A las 7.20 aspiramos a esa hora que el abogado Manuel Leonidas Palacios Córdoba nos ponga en contexto lo que está pasando con el fallo en segunda instancia del Tribunal Contencios Administrativo sobre las víctimas de la tragedia de Ojalá que están esperando hace 13 años ya reparación por el hecho. Ustedes recuerdan que el viernes hubo testimonio de algunos de los afectados. Hoy tendremos dos testimonios más y el abogado nos pondrá en contexto la realidad de este caso jurídico. Don Pedro Valdez Díaz, muy buenos días. Jairo, muy buenos días a usted y a toda la gente que nos ve a través de TV San Juan. Mire, sí, anoche alcanzamos a subir al barrio Las Américas, 11 y media de la noche. Desafortunadamente, una vivienda, al parecer un cortocircuito, ocasionó pérdidas totales en una habitación de la única persona que vivía en esta casa y desafortunadamente hasta esa hora estaban desaparecidos dos perritos, mascota de la niña que habita la casa y, hombre, el desespero era total. Afortunadamente, como lo hemos venido repitiendo, nuestros bomberos llegaron oportunamente y no pasó a mayores este incendio, ¿no? Sí, hombre, hecho que se presentan en Chibdó, ya les comentaba que también hay incendio en Acandí. Allá seguramente las pérdidas van a ser superiores porque, como les digo, era una edificación de tres plantas y funcionaba en la primera planta una bodega de alimentos, es la primera información que nos entregan desde el lugar donde vamos a ir después de la pausa de esta mañana. Ya regresamos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro se estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. La Oportuna, cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. Para vivir noches inolvidables, te invitamos a Jenny Lau Club en la zona rosa de Quibdó, donde comienza y termina la noche. Música, salsa y variada, shows en vivo, conciertos con reconocidas orquestas. Vive lo mejor con tus amigos y tu pareja y déjate llevar por el ambiente de Jenny Lau Club. Y al llegar a la capital de la montaña en la zona rosa de la 70, el mayor toque de elegancia y distinción, Jenny Lau Club. Se calienta el ambiente, se conjugan los ánimos, se disfruta el momento al ritmo de la mejor música y de los shows en vivo. Ya lo sabes, la cita rumbera es en Jenny Lau Club Quibdó, Jenny Lau Club Medellín. Te esperamos. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral. Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.